Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Emilia y las Estrellas. ¿Cómo estás, Josin? ¿Cómo estás, Emi? Buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Te tiro las tres por la duda, porque uno no sabe si el programa va a salir a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Cómo estás, Emi, tanto tiempo? ¿Se te extrañó? ¿Se me extrañó? Sí, 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 posta, no pude dormir toda la semana, dije, ¿qué pasa con Emi que no viene? ¿Qué está pasando? Bueno, lindo programa la semana pasada, increíble, ¿eh? Sí, con Arrebato y Brenda, sí. El Arrebato, el Arrebato, el Arrebato, con dos R, ¿verdad? Y Bren, ¿Bren? Bren C. Bren C, muy bien, estuvo ahí en otros canales, también estuvo rondando ahí, muy bien. Sí, estuve en varios canales. No la vi que haya compartido el programa, mal ahí, toma con Bren C. Bueno, igual no importa. Sí, que lo compartió. Sí, yo no la vi, ¿eh? Sí, sí, lo compartió, sí, lo compartió. Bueno, bien, entonces le mandamos un saludo, aguante, Bren C. Escuchá, Emi, hoy tenemos un gran programa, como siempre, ¿eh? Sí. ¿Qué nos vienen a visitar hoy en el programa? Hoy nos vienen a visitar David Espinosa y Chingolo Vans. Chingolo, o sea que son acá de Chingolo. Sí, son de Chingolo, sí. Bien, vamos a estar ahora disfrutando, tirando magia, acá en los servicios, en el piso de Televisión 33, ¿no, Joledé? ¿Cómo anda, Joledé? ¿Todo bien? A ver, venga, venga. Está tímido, ¿cómo anda? No, ya somos de la familia ahora. ¿Estás contratado? Yo sí. Está bien blanco. ¿Lo pusimos blanco a Joledé? ¿Ya está blanco? Estamos blanqueados, así como me ven. ¿Pero cómo es? ¿Chófer? Bueno, multibus. ¿Asistente? De todo un poco. ¿Cuándo se vienen los nuevos, Joledé? Estamos justamente grabando, no quiero decir la fecha porque no me avisaron nada para cuándo va a salir, pero estamos grabando. Ahí, está tirando magia. ¿Y cómo anda la manager? ¿Bien? ¿Cómo? ¿La manager cómo anda? Sí, justamente estamos esperando terminar de grabar para seguir, ya empezamos de gira porque nos están llamando en todo grado. Ah, vos, qué grande. A Chile. Vamos a Chile. Me encanta, buenísimo. Sí, Santa Cruz. Bien, bien. ¿Cuánto vale un show de Emily y Joledé? ¿Se puede decir? No, no se puede decir. El privado. Ah, bueno, bueno, obvio. Bueno, viene ahí. Bueno, ahí viene. El privado. Veo que hay atuendos. Sí, ¿te acordás que yo decía de los sorteos? Encanta, sí, 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 sí. Era ahora, era ahora porque la gente está preguntando. Che, la gente está en la red. Sí, sé que es mentira, pero no era mentira. Exactamente. Bueno, ¿querés mostrar algo? Ahora sí, está bien. Bueno, les muestro algo de los sorteos. Vamos, a ver. Esto es remeras de mestiza. Ajá. Esa es la lengua de los Stone. Sí. De los Rolling Stone. Esto es algo que traje. Ajá. ¿Pato Donald? La no, la Pato Donald. Sí. Después hay otra de Pato Donald, pero en color negra. Bien, me gusta. Es como que está estampado, ¿no? Sí. Está bueno, está bien hecho. Sí, sí. Después hay de mí, que hay más. Después jean de mestiza. Jean de mestiza, ahí está. Y tenemos ahí donde, el local, dirección, donde la pueden ir a comprar sus prendas, digo. Sí, miro la carga. ¿Cómo? Por mayor y menor. Mayor y menor. Oh, buenísimo. Los jean calzan muy bien. Sí. Y esto es de IBR. IBR jean. Sí, tengo más en... Mirá, ahí atrás dice... José Fernández. Dice ahí atrás. No, no dice. Yo no soy de programa. Yo soy una voz en off del otro lado. Yo puedo participar. Ojo. Sí, obvio. ¿Qué hay que hacer para participar? Ya me estoy entrando en el celular. Primero tenés que mirar todos los programas. Ya lo vi todo. Estoy cansado de ver. Yo te quiero ver. Basta. Basta. Bueno, porque yo sé preguntas de ahí del programa. Ajá. Bien. Vos tenés que decir, ¿cómo tiene el pelo la voz en off del programa de Mila? Claro, primer invitado. Corto, flequillo sin flequillo. Ahí hay que adivinarme. Nunca valen la voz en el sangre. No, no, pero el programa que estuviste. Sí, bueno, pero era ahí un pasajero. Era ahí de pasada. Todavía no estaba cerrado el contrato. Estaba ahí de onda. Estaba ahí. Ahora ya cerramos. Ah, ya estoy en blanco como yo. Ya estoy en blanco. Claro. Qué grande. Bueno, Emi, tenemos las redes sociales tuyas. Sí. ¿Las podemos recordar para la gente? ¿Cómo? En las redes sociales. Emi y las estrellas oficiales. No, pero ¿qué queremos por el sorteo? Que ya la semana que viene ya arrancamos los sorteos. Ahí está. Pueden entrar en Facebook de Emi y las estrellas. En Facebook de Emi y Vasquez. Emi y Vasquez. Después Instagram. ¿Cómo? Con B chica. Me corta. Con B burro. Y Z. Me corta. Muy bien. Exactamente. Me encanta. Bien. Y ahí la gente, bueno, atento a los sorteos que se vienen para que se puedan ganar una linda remera para la novia, el novio. Tengo más jeans, jardineros. Hay muchas cosas más. ¿Y qué pasa si mi novia participa y se lo gana? ¿El jean de hombre? ¿No lo puede cambiar? No. ¿No hay cambio? Hoy te viniste con una atuendo rockera, toda de negro, no toda de negro. No estoy de rockera, no estoy de rockera. Sí, estás con un jean negro. No, no tengo todos los... Estás con las botas ahí de los Kiss. Porque viste que los Kiss usaban los tacos altos. ¿Qué los Kiss? Los Kiss, ¿sabés? La banda Kiss. Kiss, los que se pintan la cara, todos usan las plataformas grandes. Bueno, esas no están grandes. Sí, más grandes todavía usan. Estás robando altura y no quiero ese buchón. Pero bueno, bien, me gusta, me gusta. A mí me gusta todo. Siempre me gustó el taco alto. ¿No te gusta? ¿Para qué te lo pones? Sí, que me gusta, te estoy diciendo. Aprendo a escuchar. Dame una chacleta, por favor. Yo te meto en cómodo. No, a mí me gusta. Ya, buenísimo. Y como es taco también. ¿Qué te parece si vamos con el primer artista? Dale. Está pobre de las 3 de la tarde. Sí. Porque no podés invitar a los artistas a las 3 de la tarde y vos venís a la hora que quieras. ¿Qué es de la tarde? A las 3 de la tarde está el muchacho. No, no, no. Ahora te lo va a decir. Estaban abajo y yo, pobre. Salía a las 4, no importa. Bueno, Emi, vamos a un pequeño cortecito. Sí, y ya venimos con más Emi y las Estrellas. Ahí va, quédense bien y nos vemos en la pantalla. Gracias a Mestiza que me viste en todos los programas de Emi y las Estrellas. M.R. Míster Producciones. DJ Chiro Mix. Aníbal Exter. Diseñador gráfico. DJ Luis Ledesma, los creadores del mix. Santiago del Estero, Gonzalo, DJ, OK. Los creadores del mix. Gustavo Olivera, productor y diseñador gráfico. Soner Rosario Santa Fe. Seguimos con más Emi y las Estrellas. Ahora te presento a David Espinoza. Ahí va, vos, qué grande, el primer aplauso. Bienvenido, David. Ahí va, esa. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias acá por el espacio, por la oportunidad, obviamente. Acá junto a Emi y las Estrellas, millones de gracias de verdad. Para toda la gente que está al otro lado, sintonizado. Y como siempre, haciendo el aguante del programa. No, gracias a vos por venir. ¿Cuándo empezaste tu carrera? Y yo esto lo arranqué, como David Espinoza oficial, 2018, fines. Me agarró la pandemia. Tiene la mierda, con el todo. Pero anteriormente yo tuve encontronazo con la música, ya de muy pibe. 11 años, que entré en un ensayo de una banda de rock. Me volvió loco la batería. Llegué a mi casa, agarré el talcho, balde, palangana, un quilombo. Hice mi casa. Pero bueno, eso fue mi primero encontronazo con la música. ¿Y tenés eventos, bailes? Eventos, bailes programados. Puede ser que para noviembre nos vamos para Tucumán. Salta y Jujuy también, de la mano de Unión Pro Music, Chaval Récord. Junto a mi amigo Jair, Mariano Música de la Ciencia. Bueno, aquí les habla David Espinoza. Te vi que estuviste en pasión. Así es. O algo muy loco, de cual yo de chico miraba a todos los artistas y demás. Y de repente pisaba el mismo escenario donde un montón de artistas estuvieron. Y arrancaron de cero, como estoy yo. Y es un orgullo y algo, una vibración muy zarpada. Al decir, wow, loco, qué buena onda. Cuando de repente vos estás detrás de cámara, atrás y ven un montón de artistas que están dando vueltas por ahí y demás. Y está buenísimo la sensación, la emoción. Y bueno, qué más lindo de hacer algo que a uno le guste y mostrarlo al público, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, yo tuve en pasión también. Qué buena. Increíble. Muy bueno. Mucho tiempo. A mí me hace acordar. Vamos a decir. Justo lo que él estaba diciendo, cómo fue su encontronazo con la música. Y tú encontraste con el baile, ¿cómo fue? ¿Es verdad que te quedaste lo trucutada y ahí dijiste, quiero bailar? No, a vos, a él me te digo, a vos te hago la pregunta. Es verdad que te quedaste lo trucutada y ahí dijiste, quiero bailar, ¿no? No, 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 no. ¿Eras vos? No, no, era yo. Era otra, a él. Era otra, otra. Qué grande. Qué grande, David. Bueno, estás a full. Bien, bien. Digo que de tanto esfuerzo, ¿no? Que hace música, que se compense esto como irte a tocar a Jujú y bueno, todo eso para uno es como, nada, decir, bueno, merezco esto y mucho más porque uno se rompe, ¿no? Ensayando y grabando, yendo acá, allá, tirando los temas y después lo que, bueno, mínimo uno quiere es la compensación de decir, bueno, me voy a tocar acá, me voy a tocar allá. Es como que eso también carga las pilas a uno, ¿no? En seguir y dándole, más allá que ahora la industria musical y todo. Hay un montón de competencia entre lo que es el rock, el hip hop, el trap y todo eso es una competencia increíble. Claro. El contenido de uno de estar yendo acá, yendo a los programas, a radio, revista, es muy importante para el artista siempre estar mostrando, más ahora con las redes sociales que es increíble. Sí, sí, tal cual. Bueno, bien, adelante con todo, entonces. ¿Y hoy qué nos vas a presentar? Y hoy vamos a hacer un enganchadito, un enganchadito, son tres temitas que están sonando en las redes. Les paso mis redes sociales también, aprovecho de decirles, Instagram, me pueden salir como davidspinosa.oficial. En Facebook también davidspinosa.oficial. En YouTube también, mi canal de YouTube, donde pueden encontrar todo sobre mí, mis videos, últimos videoclips, interactuarse un poquito más de quién soy y demás. Tengo mi gacetilla, tengo un montón de cosas como inicié. Hay un par de shows en vivos también. Y bueno, nada, como yo siempre digo y trato de dar los mensajes de la música para compartir, no para competir, obviamente. Yo me autogestiono, cuesta un poco más y demás, pero bueno, siempre haciendo lo que nos gusta, sin fines de lucro. La verdad que no pretendo ganar plata con esto, gracias a Dios, en paralelo tengo mi laburo. Pero bueno, soy un loco soñador, obviamente, que esto me quedó pendiente de chico, es la realidad. Así que bueno, haciendo esto que me gusta. ¿Los temas son tuyos? Estos tres temas que te van a son cover, pero se vienen todos temas propios e inclusive, si no me equivoco, el mes que viene se va a estar estrenando un tema mío propio y se llama Y tú te vas, de la mano unidos promisos también, yo siempre trato de sacar mis temas con un videoclip. Ah, bien, tu felicito. Es como que, ahora, es tal cual, ahora es un tema, paf, y el video ahí colando. Antes tenías que sacar un disco, grabar 10 canciones para sacar un demo, ahora ya no... Y ahora es un poquito más fácil todo. Es más fácil. Los celulares mismos tienen una cámara, te podés hacer un par de cosas. No, olvidate. Siempre tratando de buscarle la vuelta para hacer algo lindo también, prolijo, dentro de todo. Con este celu no podés grabar ni el arroz con leche, pero bueno, hay celulares más lindos que este. Es que yo tenía... Cángel celular, por favor, ya. Yo ya tengo uno ahora. Antes estaba con el J1, pero ahora tengo uno más grande. Es imposible soñar, fíjense que elegante lo que decía, que arrancó con la no-due del colegio. De la Christie, sí, sí, está adecuado. Imagínate, yo no tengo consola en mi casa, hay muchos pibes que tienen consola, micrófono, yo me agarré al celular, karaoke en plena pandemia, no podía hacer nada, karaoke iba a cantar, 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 cantar. Siempre ya tenés seguidores, 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 y bueno... Y a poquita. El laurito justo está haciendo el trabajo de hormiga. Tal cual. Y eso está bueno porque tenés algo para contar después. Está muy bueno. Es un celular que está sonando. Sí, es mío. Es el celular de Emily. Qué grande. Bueno, cosas que pasan. Bueno, Emily, ¿qué te parece si lo escuchamos ahora? Me tienen que hacer las contrataciones. Por favor, tire. Si alguien lo quiere contratar. Bueno, tiramos las redes sociales, pueden contratar Unidos Pro Music 1164-6129-10. 1164-6129-10. Ahí estamos para todo, hacemos un lindo videoclip. Hacemos show para todo tipo de eventos, casamiento, divorcio, lo que venga. Velorio, velorio también. Joda, exclusivo, olvidate. ¿Cómo se velo? ¿Velorio? ¿No, posta? ¿Velorio es? ¿Velorio? ¿Velorio es reaburrido, café? Estuvo llorando. ¿Ves? ¿Menté ahí? ¡Ah! ¿Le ponía onda? Claro, todo cerveza, todo vino. Ahí va, qué grande. Bueno, Emily, presentalo y vamos. Tira la magia. Sí, presentamos a David Espinosa. Gracias a Mestiza, que me viste en todos los programas de Emily y las Estrellas. MR, Mister, Producciones. DJ Chiro Mix, Aníbal Exter, Diseñador Gráfico. DJ Luis Ledesma, los creadores del mix. Santiago del Estero, Gonzalo, DJ, OK. Los creadores del mix. Gustavo Olivera, productor y diseñador gráfico. Soner Rosario Santa Fe. Chaval, reco. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo mientras te meduernes en el pecho? Me haría todo por volver el tiempo, y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz. Yo dejo todo por ti si me dices que sí. Y con todo el sabor, David Espíritu se apagó. En cada lugar, en cada momento, te busco y no estás. Y por dónde te encuentro, y no puedo más. Y con este dolor, con este delirio, me falta tu amor. Y al parecer, soy un robo más, viviendo en un mundo de imaginación. Y no puedo más, me falta tu aire, me falta tu amor. Y no puedo más, seguir persiguiendo una falsa ilusión. Ya todas mis horas van pasando, todas las mañanas despertando. Hoy, quiero tomar tus manos, sentirlas y acariciarlas. Y siempre me olvido que te has ido. Me paso extrañando todo el día. Soy una paloma malherida. Y paso por la avenida, buscando tu cara vida. Para que me jure, sigo volando yo. ¿Cómo te espero, vida mía? ¿Por qué he perdido la alegría? He anulado la mirada y mis noches son tan frías. ¿Cómo te espero, vida mía? Tengo mi alma tan vacía. Las estrellas se han apagado esa noche en que te ibas. Y seguimos con más, Emily Las Estrellas, yo sí. Qué grande, ahí estuviste bailando ahí, David. Toda la onda, David Espinosa ahí. Atención ahí a todas las chicas, agregando a todas las redes sociales, contrataciones. Ya, como él lo dijo, evento, velorio, bueno, casamiento, todo lo que sea. Y ahora, Emily, ¿qué tenemos? A El Nardo. Ahí va, un aplauso fuerte, ahí entra. Después nos vamos a tirar la alfombra roja, pétalos así, ahí para que llueva. ¿Cómo estás, Emily? Muy buenas tardes. Bien, vos cómo andás. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Ahí está, qué grande. Gracias a José por el espacio también. Así que un gustazo acá presentando lo nuevo que se viene en El Nardo, exclusivo para Emily Las Estrellas, no salió a ningún lado. Vamos. Ah, es sorpresa. Es para exclusivos. Viste, yo tengo siempre exclusivos, mi programa es para exclusivos. Programa de suspenso. Sí. Es para el suspenso. Qué grande, che. Bueno, comentanos un poco cuánto hace que estás con esto, lo de la música. Comentanos todo. Bueno, estamos detrás de un mismo sueño hace más de 15 años, como con mi amigo David desde un principio. Así que, nada, estamos como El Nardo desde el 2013, haciendo cumbia base. Y últimamente estamos tratando de implementar otros ritmos, ritmos latinos, ritmos urbanos. Y, bueno, siempre con la cumbia como esencia. Y sin perder la humildad. Y, nada, espero que sea del gusto de todos ustedes. ¿Tus redes cómo es? Mis redes. Instagram, arroba elnardo.ok. En Facebook me pueden encontrar como elnardocumbia. Y en TikTok también, elnardo, arroba elnardo.ok, todo junto. Y en YouTube, elnardo. Bueno, tengo poco material, pero poco a poco voy a ir generando. Ya tengo un par de sesiones para subir. Así que, nada, estamos trabajando también para subir todos mis temas a Spotify. Y, bueno, nada, humildemente siempre. ¿Número de contrataciones? Contrataciones, 11-55-28-42-11. Lo decimos de nuevo. 11-55-28-42-11. Ahí va, ahí para... ¿Para qué te contrates? Sí, para qué te contrates. ¿Se pudiera estar un sábado? Sí, sí. No, claro. ¿Cómo tiene que ser? El hecho es así, un fin de semana, ¿no? Hay que estar viernes, sábado y domingo de gira. Y los lunes también, ya que está. Hay que mandarle... Sí. Hay que mandarle a la lectura. Todos los días. Exactamente. Bueno, ¿y hoy quién nos vas a presentar? Sí. Hoy voy a presentar un tema que no salió en ningún lado. Lo voy a sacar en... Claro, inédito. Ya lo dijo que estaba inédito acá. Claro, yo estaba en cualquier lado. ¿Para qué estoy mirando el monitor? Lo estoy mirando a ustedes como que, nada, estaba viajando. No importa, vamos a irlo de vuelta. Ahí está. Sí. Ahí está, bien, bien, bien. El tema de suspenso acá que lo vamos a estar estrenando acá en Emily y las estrellas. Como lo dije hoy, siempre de estreno, ¿no? Qué grande. Bueno, bien, tenemos, como verás, tenemos a nuestra bailarina. No vas a estar solo. Ah, no sé, capaz... Siempre yo. Capaz, viste... Lo saca ahí. ¿Tenés algún videoclip, algo que has hecho? Sí, tengo un one shot en mi canal y después hemos grabado con David Espinosa y amigos. ¿Tiraron algo ahí y le hicieron un dueto? ¿Tiraron una pelea de gallo? No, 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 no. No, siempre unidos. Nosotros somos unidos Pro Music. Bien, bien, bien. Estamos unidos por la música y, bueno, compartimos esta pasión que es por la música y, bueno, somos amigos, además de hace años. ¿Hicieron así algunos eventos juntos? ¿Cantó uno? Sí, montaba, montaba un montón. Está buenísimo eso, ¿no? Está buenísimo. Está espectacular. Me encanta. Bueno, bueno, Emily, dale, algo más que te haya quedado en el tintero. Saludos. Sí, saludos para todos unidos Pro Music, para todo el staff. Saludos para mi vieja, para mi hijo, para mi mujer que me va a hacer padre por segunda vez. Así que, bueno, nada. Y para toda la gente que está viendo del otro lado, espero que sea de todo el agrado de todos ustedes. Y, bueno, esto es El Nardo y siempre haciendo baldo. Ahí va. Bueno, Emily, vamos a disfrutar. Entonces, presentalo. Presentamos a El Nardo. Ahí va. El Nardo. ¿Qué no ves? Esta relación se desmorona. Te pido por favor reacciona. No tiene premio el que abandona. ¿Sabes bien? Sabes que todavía te amo. Y tanto esfuerzo ha sido en vano. Tu accionar me decepciona. Por favor, yo no te quiero perder. Dame un solo motivo y te juro que lo intentaré. No te rindas si aún sientes amor. Buscaremos la manera de estar juntos los dos. Ya no tengo ganas de seguir contigo. De seguir peleando esto está perdido. Es una guerra sin sentido. Pero sin tu calor muero de frío. Por eso la batalla está perdida. Y que tiene sentido quedarme en tu vida. Dime algo, dame un motivo. No quiero rendirme y echa que al olvido. Por favor, yo no te quiero perder. Dame un solo motivo y te juro que lo intentaré. No te rindas si aún sientes amor. Buscaremos la manera de estar juntos los dos. Depende de ti. Depende de ti. No te rindas si aún sientes amor. Buscaremos la manera de estar juntos los dos. Ya no tengo ganas de seguir contigo. De seguir peleando esto está perdido. Es una guerra sin sentido. Pero sin tu calor muero de frío. Por eso la batalla está perdida. Y que tiene sentido quedarme en tu vida. Dime algo, dame un motivo. No quiero rendirme y echa que al olvido. Por favor, yo no te quiero perder. Dame un solo motivo y te juro que lo intentaré. No te rindas si aún sientes amor. Buscaremos la manera de estar juntos los dos. Depende de ti. Chaval récord. Chaval récord. Y seguimos con más Emilia Las Estrellas. Ya tenemos en vivo al grupo La Chingolo Vans. ¡Buen aplauso! ¡Aplauso! Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mirá. Nosotros hace, ¿cuánto? ¿Dos años? Más o menos. Menos. ¿Tres? Bueno. Arrancamos un proyecto, bueno, de hacer un tributo al chino, ¿no? Cuando se fue, bueno, nos dejó esta música tan linda. Y decidimos formar una banda que está acá. Te lo presento. Está Brian en el bajo. Tenemos a Cristian en las tumbas, Sergio, Daniel en el octapá, Fernando en el timbal, Alexis, José, Gabriel. Bueno, decidimos hacer un tributo a la Nueva Luna. Somos todos fanáticos, nos encanta el estilo. Y sale esto lo que vas a escuchar ahora. Así que, ¿están preparados ahí del otro lado? Sí, están todos preparados. Toma la Chingolo Vans, tributo a la Nueva Luna. Bueno, decime las contrataciones, las redes. Mirá, tenemos en Instagram. Sí. Instagram es la Chingolo Vans, ¿no? Así como suena. Igual que en el Face, la Chingolo Vans. En la página del Face tenemos el número acá de la persona, esta, José Vélez, el violero. El mejor violero, el Chingolo. Ahí lo podemos contratar. Tenemos el número ahí directo. Directo hablamos con él. Así que esas son las redes que tenemos. Y bueno, las contrataciones las hacen directamente con él. ¿Hace mucho empezó con la banda? Sí, estamos... Él, bueno, no sé. ¿Tenés algo que decirle? Decíle, decíle. No, tres años. Tres años. De esta banda, tres años. No quiero hablar para atrás porque... Claro. Por eso mejor no dije nada. Me quedé calladito. Pero bueno, se armó una linda banda y estamos muy contentos de que a la gente le guste, ¿viste? Y eso es lo que nos genera más ánimo de seguir adelante. Así que esperemos les guste el show que vamos a hacer ahora y arrancamos cuando vos me digas nomás. Sí, arranquen. Así comenzamos nosotros, con el mejor minuto de la nueva luna, la chingolo van. Que comienza así de esta manera, escuchá. ¡Como, como! ¡Como! Ya llegó la cumbia, ya está sonando. Aquí está la chingolo, está tocando. Ya llegó la cumbia, ya está sonando. Aquí está la chingolo, está tocando. Ya llegó la cumbia, ya está sonando. Aquí está la chingolo, está tocando. Ya llegó la cumbia, ya está sonando. Ya llegó la cumbia, ya está sonando. Aquí está la chingolo, está tocando. Ya llegó la cumbia, ya está sonando. Por lo lejos que estabas tú de mí, dándolo en mis dueños. Dice mía, no, si estando junto a mí, no me parece realidad. Dice como una estrella, yo nunca andré a alcanzar. ¡Como! Que alejabas más y más en la inmensidad. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Desde a mi lado diciéndome que quiero. Canto mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Esto es la chingolo, vamos. En mili, en las destellas, ¡cumo! ¡Sigue! ¡Singolo gano! ¡Sigue! ¡Sigue! Como dice, a ver Ojo fui a enamorarme de ti Y yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Como fue a enamorarme de ti Si es que si no estoy de pena Como fue que te encontré Justo cuando me libré De mi cadena Como fui a enamorarme de ti Y yo sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que cierra entre la industria Que mata, que quema, que mi sangre venena Que arranca tu vida O al pétalo de flor Una vez más Como fui a enamorarme de ti Y hasta mis brazos tan vacíos Como fui a enamorarme de ti Como fui a enamorarme de ti Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío mi dolor Y te vas Para vos Y para vos Brian en el bajo Que dice Como Opa Opa Que no te vayas a buscar Esta noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbaría vida Si te vas Todos a ver Si te vas Ponme una flor en un jarrón Por ti Me perderé con tus recuerdos Hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti Si te vas No me preguntes si te amé Oh no Tanto lo escucha Esta canción De amor Y entenderás Lo que sentí Por ti Directamente de Chingolo Lo tenemos al maestro acá González Sufre Y llora Con mucho sentimiento ¡Go! ¡Ay mi vida! Si te vas Si te vas Ponme una flor en un jarrón Por ti Me perderé con tus recuerdos Hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti De ti De ti De ti Si te vas No me preguntes Si te amé Oh no Tanto lo escuchas Esta canción De amor Y entenderás Lo que sentí En vivo En vivo Y las estrellas La Chingolo van Por ti Muchas gracias Estamos muy contentos de estar acá Así que No sé qué hacemos Seguimos ¿Sí? Le regalamos una más A la gente que está del otro lado Ya saben Nos pueden seguir por el Faye La Chingolo van Por Instagram también En Faye tenemos el teléfono de él Que lo pueden contratar Así que estamos a disposición de ustedes Continuamos de esta manera Cuando quiera el maestro En aislar A José Vélez Pilo Dice ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Colo va? Otra vez Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Y verás Como yo Aunque él te siga amando Te gritaré que no Y sigue Sigue así burlándote de mí Trato pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no ¡Esta! ¡Esta! ¡Copia! ¡De la mejor! Sigue, sigue aquí Sigue, sigue aquí Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue aquí Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Y nos vamos Nos vamos Oye ¡Como! Música ¡Adiós! ¡Será hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Será hasta la próxima entonces? ¿Qué decimos? ¿Sí? Sí. Sí, dico. Así que, ¿será hasta la próxima? Estamos acá con Emily. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Gracias a ustedes. Muy bueno, noto yo. Muchas gracias. Bueno, la banda en sí tenemos... Somos sólidos. Hace mucho que estamos juntos y por eso estamos bien afianzados. Bien seguros. ¿No, Buñe? Ahí. Así que, bueno. No sé. Decime vos. ¿Recuerdas a las redes? Sí, sí. ¿Las redes sociales? Sí, tenemos Instagram. La chingoloban. Facebook, la chingoloban. Y bueno, ahí tenemos las contrataciones directas. Ahí tenemos el teléfono directo en la página. Ahí nos pueden contratar. Así que, el mejor tributo está acá. En Emily y las estrellas. Obviamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de esta manera. Muchas gracias, Emily. Así que, seguimos así. ¿Cómo dice, maestro? Gracias. 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 Ahora sí Como un niño tú me trataste Con tu ignorancia me enamoraste Toda la vida me rechazaste Y con tu orgullo me lastimaste Yo te amaba, me idolatraba Y en mi mirada lo demostraba En un papel que dibujaba Y en mi corazón yo lo guardaba Así que baila, mirá Con Emily El amigo está también ¡Como! Y yo le dije a Emily Yo le dije ¡Márchate, no quiero tu amor! Porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Y márchate, no quiero tu amor Porque jugaste con mi corazón Márchate, no quiero tu amor Ya no mereces perdón Y llegó Fer Míralo o no, míralo Tengo esa criatina atrás ¿Vinola? Dios mío Sabor O no, masita Dice A la mañana temprano Viene mi negra del baile Cabello destreinado Corrido tu maquillaje Cuando te la ves llegando Los vecinos ya comentan ¡Eso, vecino! Ahí viene la parrandera Es duro de alguna fiesta Cuando escuchas una cuna Corre siempre con tus penas ¡Rasta! Y se mueve tu cintura Con un mágico bailar Y te doblita de palmera ¡Ay, talibia! Cuando escuchas una cuna Corre siempre con tus penas Y se mueve tu cintura Con un mágico bailar Y te doblita de palmera ¡Zahul! ¡Zahul! Suavecito Suavecito ¡Jepa, jepa! ¡Cuñe! ¡Como! ¡Como quieres que te quiera Después de lo que me has hecho Se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus cabellos No quiero más tus besos Porque sobre todo Estoy aquí y me tienes preso ¡Ja, ja! ¡Como quieres que te quiera Después de lo que me has hecho Se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus cabellos No quiero más tus besos Porque sobre todo Estoy aquí y me tienes preso Con sabor Con sabor ¡Sancheando! ¡Ya no quiero más tus besos! Ya no quiero más tus besos No, no, no Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero más tus besos! ¡Ya no quiero más tus besos! ¡Ya no quiero más tus besos! ¡Cantador! ¡Cupia de la mejor! ¡Puñe! ¡Vamos! ¡Gingo lo va! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchas gracias por este espacio! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!